Hay un sueño que late dentro de mi corazón Una llama que no se puede apagar Es el fuego que ilumina todo alrededor Una magia que está queriendo ocurrir aquí Es la luz que irradia mi corazón La canción que quiere sonar aquí El comienzo insospechado Llave al mundo de lo imposible Yo solo quiero vivir la vida que soñé Hacer la realidad en el país que nací Que Argentina sea el mundo de los sueños Y que todo se haga realidad Hay un sueño que late dentro de mi corazón Una llama que no se puede apagar Ese fuego que ilumina todo alrededor Una magia que está queriendo ocurrir aquí Es la luz que irradia mi corazón La canción que quiere sonar aquí El comienzo insospechado Llave al mundo de lo imposible Yo solo quiero vivir la vida que soñé Hacer la realidad en el país que nací Que Argentina sea el mundo de los sueños Y que todo se haga realidad Y que todo se haga realidad Yo solo quiero vivir la vida que soñé La vida que soñé Hacer la realidad en el país que nací Que Argentina sea el mundo de los sueños Y que todo se haga realidad Yo solo quiero vivir la vida que soñé Y hacer la realidad en el país que nací Que Argentina sea el mundo de los sueños Y que todo se haga realidad